Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre. Sikapi, Tachi, mi maestro, Meditación Activa, y bueno, tenemos una excelente sesión esta noche, no más, vamos a comenzar en unos minutitos, por mientras me gustaría, Tachi, que bueno, que les fueras hablando aquí a los muchachos un poco sobre ti, que te presentes con ellos, porque, ajá, yo te conozco ya bastante, pero ellos no te conocen y sobre todo es bastante nuevo para ellos, porque la clase de hoy, muchachos, muy, muy diferente, una clase en la que nos vemos las caras, una clase en la que nos conocemos, una clase en la que espero, por favor, le saquen el máximo provecho, como yo siempre lo hago, porque gran parte esencial del trading es la psicología, y quiero abordar la psicología de una manera totalmente distinta, no como lo hacen la mayoría de las personas, que les dicen, ten claro tus objetivos, controla esto y esto, no, hoy vamos a aprender técnicas de verdad, técnicas que lo van a ayudar a ustedes a bajar la ansiedad, controlar o contener sentidos, ¿ok?, para que puedan ser exitosos, sumamente exitosos con todo lo que ustedes saben sobre análisis técnico. Es una clase abierta, no es solo para gente de AllFacts, están invitados todos los estudiantes de toda Latinoamérica que me siguen, en este momento, a ver, somos 96, 97 personas en la sala, y bueno, de verdad, espero que todos ustedes puedan llegar a un entendimiento y saber apreciar muchísimo esto que estamos a punto de entregarles, o que bueno, que mi maestro está a punto de entregarles a todos ustedes. Yo voy a estar por acá, por el teléfono, revisando también preguntas que ustedes vayan haciendo, para que al final las podamos leer entre todos, ¿ok?, y responder dudas. Esta clase va a ser subida a mi canal de YouTube también, para que la puedan ver incluso más adelante, y bueno, muchachos, o sea, sinceramente, aprovechenlo porque para mí hubo un antes y un después, después de haber estado en comunicación con Tachi. Ustedes saben que yo soy muy pro-universe, ¿ok?, y por algo él llegó a mi vida, para que yo también pudiera entregarles este conocimiento a todos ustedes, ¿ok? Esto es un piloto, esto es una prueba piloto, si esto sale bien, vamos a estar haciendo esto por lo menos una vez por semana, ¿ok? Y también vamos a tener un programa para los trailers de All Effects específicamente, en donde puedan estar por lo menos conectados una, dos, tres veces por semana con nosotros, ¿ok? Así que, muchachos, una clase completamente distinta, una clase en la que me pueden ver, mírenme, soy yo, Capi, no soy un gráfico, no soy yo explicándoles si la Librayen va a subir o si el oro va a caer, pueden ver mis tatuajes, aquí está Miki, ¿ok?, mi pelo decolorado, etc., muy buena onda, aquí lo que vamos a hacer el día de hoy, mucho buena onda, y sobre todo, mucho Dharma, mucho amor en exceso, ¿ok?, exageradamente amor para todos ustedes. Así que, Dachi, mi público, chicos, ya somos 105 en la sala, así que maestro, por favor. Qué rico, sabroso. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Capi, por ser el promotor de que podamos construir estos puentes, estos sistemas en donde la tecnología se convierte verdaderamente en un apalancamiento para que podamos acercarnos a todos los corazones, a todas estas personas que, bueno, fundamentalmente están atrapados ahí de ese otro lado de la pantalla por el tema del trailer o del traviar, pero que finalmente queremos es que toquen una experiencia más del ser, que se den cuenta que estas diseñanzas o estos conocimientos sirven, funcionan, no solamente para traviar, traviar, funciona muy bien. Detalles técnicos. Sí. Eso demuestra que estamos en vivo, que esto no está, tú sabes, todo prefabricado ni nada, porque no está grabado ni nada. Sí, 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 esto no está empaquetado, esto es original, un vivo. Y bueno, como... Aquí tengo el chat, ya. Listo. Entonces, como te estaba diciendo que, bueno, que estas son técnicas, tú las has experimentado, es un ya amoroso alumno de la escuela de la Zanga, y son técnicas que realmente tocan estupir a tu ser, y puedes experimentar lo que verdaderamente eres, y desde allí funciona para el trading, para la vida, para cualquier cosa. Tus relaciones de pareja, de familia, de cualquier tipo de trabajo, de negocio, se ven afectadas porque precisamente está cambiando, no afuera, está cambiando algo dentro de ti, inside. Está cambiando tu relación con todo lo que está afuera. Y esta relación comienza cuando realmente empezamos a dar esa mirada hacia el otro. Ese es el primer paso. El primer paso siempre es observar nuestras emociones. Pero bueno, antes de empezar ya en materia, mientras se siguen uniendo mucho más corazones, me encantaría presentarme. Ya vamos siendo de 16. Me encantaría presentarme oficialmente. Bueno, mi nombre es Tashi Yangchen Gyatso. Es un nombre un poco largo. Obviamente no voy a pretender que me digan por ese nombre. Entonces, todos mis alumnos y toda la Zanga, que significa familia espiritual o comunidad de alumnos, en esta búsqueda, en este deseo espiritual, pues me dicen solamente Tashi. Tashi significa bienaventuranza. O en Tíbet, en muchos lugares del Tíbet, hasta la India, se dice Tashi Delek, como cuando decimos Namasté también. Es una forma de saludar y de desearle al otro al que estamos saludando. Bienaventura, buenos deseos, paz, etc. Pero cuando una persona tiene este nombre, entonces estamos indicando que esa persona es la portadora de la bienaventuranza, de los buenos deseos, de esa alegría. Y Yangchen Gyatso significa Melodía del Mar, Océano Infinito de Salud. Este nombre me lo otorgó este maestro hermoso que está por aquí a mi izquierda, que se llama Lopontet Setsu Rinpoche, de uno de los linajes turistas más puros del Tíbet, Dharma Kayu. Bueno, de él recibí a la edad de 17 años, ya iniciación propiamente en el sendero del Dharma. Y aquí a mi derecha tengo a mi otro maestro, que a la muerte de mi primer maestro, pues seguí en la búsqueda y en el sendero del conocimiento, experimentando nuevas técnicas. Y conozco a este amado maestro, se llama Sri Guru Srivasamparayapé, de la línea de los Vedas, de Amta Advaita, que significa no dualidad. Y básicamente en estos dos linajes, igualito convergen en ese mismo sentimiento, y en ese mismo sentir de experimentar al ser como un ser total, sin dualidad, sin separación. La enseñanza está dirigida a que tú experimentes precisamente, que se desdibujan esas barreras de la mente, de que estoy separado de ti, de todos ustedes que están allá de ese otro lado de la pantalla, y que somos de una sola conciencia, de una sola atalía del ser. Tachi, ¿nos podrías hablar un poquito sobre qué es la meditación? Porque hay demasiada información en, no sé, en YouTube, en Google, etc. Y mucha gente a mí me dice, Cami, pero yo sé que tú meditas, pero enseñame a meditar. Y yo digo, escucha, ¿cómo te enseño a meditar? O sea, es partiendo primero como de un concepto, porque mucha gente me ha dicho también, como Cami, pero meditar es dejar tu mente en blanco, o sea que es casi imposible. O me dicen, Cami, meditar es simplemente relajarse. ¿Qué es meditación? Bien, vamos como por parte, porque todo lo que me acabas de decir es interesantísimo, pero hay que ir como destruyendo cierta ignorancia acerca de la meditación, y el por qué meditamos, el para qué meditamos, cuál es el propósito verdadero de meditar. Primero que nada, por ejemplo, tenemos muchas creencias, para empezar, de que para meditar necesito un cienso, música especial, un lugar especial. Necesito tener dos maestros aquí a mi lado. Un lugar, tú sabes, armonioso, silencioso, cero ruido. Realmente a este maestro que tengo aquí a mi lado izquierdo, alguna vez le preguntaron precisamente, en una conferencia con más de casi 800 personas conectadas, que dónde tenían sus mejores discípulos, donde habían estado sus mejores discípulos. Y él decía que en una gompa que está muy cerca del Central Park, donde hay, bueno, ruido a granel. Y entonces se echó a reír, precisamente diciendo porque todo el mundo le dijo, bueno, pues estábamos que era en Tíbet, en el Himalaya, en algún lugar, donde está un monasterio totalmente silencioso, quieto. Y no, este, la meditación no es el lugar, ni la intención, ni las creencias que tenemos acerca de la meditación. La meditación tiene un propósito más simple. Nosotros lo complejizamos. La meditación lo que tiene por propósito es realmente que tú puedas tener la capacidad o desarrollar la capacidad de auto observación. Porque todas las respuestas, todo el universo ya se da dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos, de alguna manera, o en algún mecanismo, ya sea con diferentes tipos de técnicas de meditación, pues, ¿cuáles son las buenas? Las que no te llevan a distraerte. ¿Cuáles son las buenas? Las que no te llevan a tener más creencias limitantes, sino que más bien te llevan a sanar estas creencias, a desmitificar todos estos programas, esta Matrix. Por cierto, saliéndome un poco la pregunta, pero como esto es una charla interactiva bien amena y con cero libreto, para la próxima vez que nos conectemos, si tienen de tarea todo el mundo que nos esté escuchando en este momento, tarea obligada, ver la película de Matrix. ¡De mío! Sí, si no ves esta película, no te vuelvas a conectar con nosotros. Esta película tiene mucho más que los efectos especiales, fue escrita porque justamente están muy claros en para qué y por qué estamos sumergiendo en esta fantástica aventura que es ir hacia adentro. Y en verdad esto de la Matrix, pues, está actual. Nosotros estamos en un sistema que nos gobierna con creencias, con programas, con formas de vivir. Y muy poco nos dicen desde niños que hay hacia adentro. Nos enseñan desde muy niños a observar y hacer juicios del universo que está fuera de nosotros. Pero de nosotros mismos nos hablan muy poco o nos enseñan muy poco. Y verdaderamente adentro hay un universo infinito de posibilidades. Pero bueno, volviendo al tema de la meditación, tampoco una meditación, no las descalifico a ninguna, pero para mí, que las he probado prácticamente todas, de esa ansia de búsqueda que andaba como un peregrino hasta que encontré estos dos seres y vivía también de monjos. Ocho meses sumergido en un monasterio únicamente dedicado a esto para realmente tocar la experiencia. Y otra cosa que me encantaría decirle a todos que la meditación que te lleva solamente a relajarte, pues, no deberíamos llamar la meditación, deberíamos llamarla simplemente una técnica de relajación, porque el fin único de la meditación no es relajarte, tampoco es el fin de la meditación. Por añadidura, por un proceso de pensamiento, llegas a eso. Pero no es un plus. Es un plus, exacto. Es el bonus track. Es el bonus track de la meditación. Que puede suceder y puede que no suceda. Es decir, el verdadero estado de la meditación debe ser de alerta, de vigilia. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos sobrecargados de nuestro sistema nervioso, ya sea por toda una vida de muchísimo estrés, de muchísimo flagelarnos a nivel emocional, o simplemente hemos tenido una semana, no hablemos ni siquiera de una vida, vamos a hablar de algo más sencillo, o una semana de madre, pues bien cargada de cosas, pues nuestro sistema nervioso va recibiendo estos impactos como si fuera un gran disco duro y va almacenando todos estos impactos de vida emocionales. Y claro, cuando nos estamos a meditar por un proceso mecánico que tiene el cuerpo de que cuando existe una relación que ahora vamos a colaborar en unos ejercicios totalmente prácticos, existe una relación cuerpo-méptico. Tenemos tres cuerpos fundamentales, uno es el cuerpo físico, que obviamente es este, lo podemos evidenciar, es nuestro vehículo con el que nos reconocemos desde temprana edad. Después tenemos un vehículo o un segundo estadio que es el cuerpo mental que digamos que engloba todos nuestros pensamientos. Después tenemos un cuerpo etéreo o cuerpo espiritual que engloba todas nuestras emociones. Entonces nos movemos básicamente, fundamentalmente en estos tres cuerpos y existe una íntima relación entre estos tres cuerpos. Todo lo que estamos pensando se traduce a nuestro cuerpo físico, todo lo que estamos emocionalmente experimentando se traduce a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y viceversa. Pueden ser que pensamientos originen emociones o pensamientos originen estadios en nuestro cuerpo físico. ¿A quién no le ha pasado que cuando está muy deprimido pues se enferma más fácil? Claro. Y a quién le ha pasado lo contrario, que cuando está en buena vibra, que está en una alegría total, pues cuando tienes miedo se te paran los pelos de la piel, entras en un ascensor y de repente hay gente que está con una cara y tú estás en buena vibra y tú entras y tú ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué pasó aquí? ¡Fighting! Y es porque, bueno, todo es vibración o se crea desde la vibración y nosotros desde nuestro cuerpo físico y cuerpo arterio y cuerpo mental podemos percibir estos tiempos. También las podemos crear y eso es una de las cosas hacia donde vamos a apuntar más que todo en la meditación hacia Trader que es precisamente cambiar estos pensamientos para que puedan cambiar nuestras emociones que son las que más atacan a nuestros queridos amigos allí del otro lado de la pantalla. Ok. Algo más de la meditación pues que, bueno, el propósito verdadero de la meditación voy a repito no es relajarnos no es levitar no es convertirnos en yoga es más simple es simplemente atestiguar observar ese universo interior esos pensamientos hacer distancia de ellos ir cada vez convirtiéndonos en un gran observador como hay que mirar la televisión cuando tú miras la televisión tú no eres la televisión tú no eres lo que estás observando tú eres el observador entonces esto crea un plus enorme ¿por qué? porque si yo soy esto yo soy eso pero si yo hago distancia y esto está allá observa yo soy el que está observando esto por tanto no me identifico con esto y tengo más claridad de poderlo dejar pasar dejar ir soltar que es una palabra que me encanta al soltarlo poco a poco con la práctica yo me vuelvo un maestro de soltar estos pensamientos y entonces no lucho que es otra de las cosas muy importantes de aclarar en tema de meditación todos allí seguramente me ha pasado con miles de traders con miles de grandes amigos que se han acercado a mí a que les enseñe meditación otra de las grandes falsas creencias es que necesito concentrar concentración es esfuerzo déjame concentrarme mete en blanco mete en blanco mete en blanco mete en blanco no quiero pensamiento 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 cuando más te vienen pensamientos claro hace muchos años pues un hombre que reconocemos muchísimo como el padre de la psicología moderna ahora más los limitos que googleen y estudien un poco acerca de él pues él tuvo la fantástica idea de estudiar cómo eran los procesos del pensamiento y él quiso estudiar cuál era la diferencia por ejemplo entre un niño ¿verdad? sus pensamientos y un adulto porque él se daba clara cuenta de que los niños vivían en un gozo en alegría y que sus emociones eran muy dinámicas es decir un niño en un segundo puede pasar de la alegría al llanto y vuelve otra vez a la alegría nosotros los adultos nos quedamos pegados muchísimo más rato en una emoción y bueno para salir de esa emoción nos cuesta nos quedamos ahí trancados sobre todo en las emociones como cuando nos enfocamos los traders nos enfocamos y que no yo veo una compra porque esto es una compra porque compra 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 y el precio baja 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 y nunca vi la venta porque siempre estuve pensando en compra y inmediatamente como te sientes frustrado viene otra emoción que es esa la frustración y inmediatamente detrás de la frustración que viene la ira la rabia el miedo el pánico entras en pánico y llegas al lado puro si estoy perdiendo y me vuelves un lordship ¿entiendes? entonces el tema con las emociones el lordship muchachos para que entiendan porque igual Tachi todavía no es trader porque yo me voy a encargar de que seas un gran trader convertirte en un lordship es simplemente quemar tu cuenta simplemente entrar en ese espiral de emociones negativas que te hacen a ti primero enfocarte en que eres dueño de la verdad absoluta y que no te puedes haber equivocado en tu análisis y que va porque eso va porque va y boom estamos pensando compras, compras, compras el precio baja, baja, baja baja, baja baja entonces nos frustramos de la frustración empezamos a ver el saldo de nuestra cuenta porque seguramente estamos sobreapalancados y el saldo de nuestra venta es un rojo y hacia abajo ok de la frustración viene el miedo y del miedo viene la ira porque ya perdimos y después la ira simplemente la tristeza y las ganas de abandonar todo depresión y decir yo no sigo para esto etcétera cuando en realidad puedes haber tomado la decisión la determinación de que bueno si esto no es compra porque obviamente el precio está bajando es porque esto es una venta ok y obviamente alejar como dice Tachi un poquito esa emoción esa ganas que tú tienes de que tu análisis sea perfecto y que tú necesitas que sí o sí eso se dé así un poquito más de sencillez humildad y decir estoy equivocado estaba para el otro lado y te aseguro te recuperas claro porque fíjate ahí es cuando le estaba invitando a ver Matrix Matrix es cuando yo me meto en esa emoción estoy estás en la ilusión en la ilusión en el maya entendiendo para que todavía no dominen algunos lenguajes técnicos de la ilusión pues maya ha entendido como todo lo que me está vendiendo una realidad que posiblemente es o posiblemente no es simplemente es ajena a mi ser si es algo que está afuera ocurriendo que no necesariamente puede ser o no es está filtrado por mis pensamientos está filtrado por mi juicio muy importante esa palabra entonces estoy haciendo juicios acerca de cómo yo recepciono el mundo y cómo yo recepciono el mundo pues a través de mis sentidos vista tacto o gusto o pato y no necesariamente siempre son muy acertados porque son solamente estímulos que estoy recibiendo en mi cuerpo físico y mi cuerpo físico no es el cuerpo físico de Capi y Capi puede estar recepcionándolo de una manera diferente y miles de traders o de personas y de almas pueden estar recepcionando esto de forma diferente entonces si yo filtro a través de la recepción de los estímulos de mi cuerpo y de todos los órganos de mi cuerpo lo que estoy viendo afuera estoy fregado ¿cuál me queda? ¿cuál otra opción me queda? pues precisamente entrenarme más bien en el siguiente nivel que son mis pensamientos para que tampoco mis pensamientos mis juicios personales interrumpan que yo pueda ver con claridad lo que hay delante mío en el script en esa pantalla que están vigilando todos ustedes cuando están estallando entonces no ver lo que está en un primer plano tener el entrenamiento para ver más allá de la mecha más allá de eso que está ahí simplemente a priori incluso incluso más allá del análisis técnico por eso porque les aseguro que y muchas veces lo he dicho unas personas que me vienen y me dicen que yo hice este curso yo hice este curso yo hice este curso 5, 6, 7 cursos 8 cursos que les puedo enseñar yo de análisis técnico que ustedes ya no sepan probablemente ustedes me pueden enseñar a mí cosas que yo no voy a que yo no voy a saber pero yo voy a decir ajá ustedes me pueden enseñar a mí sobre o sea patrones armónicos yo voy a saber que what? Elliot what? no voy a saber absolutamente nada pero controlando o mejor dicho conteniendo nuestras emociones observando nuestras emociones puede haber o hay una gran diferencia hay una gran gran diferencia y quería la chica me comentar también un poco sobre esa conciencia colectiva a la que estamos todos conectados ok y pues que no me hagas lejanas entender a ellos como me hiciste entender a mí que si todos estamos conectados en esa conciencia colectiva como yo puedo entonces ver los mercados para darme cuenta de que bueno va a suceder un movimiento o va a suceder otro movimiento más allá de lo que va en el análisis técnico maravilloso el análisis técnico nos viene directamente de todo el conocimiento que ya tú has adquirido como decía Capi sea la cantidad de libros que hayas leído sea la cantidad de talleres que hayas asistido no te estamos diciendo en este momento desecha todo eso y échalo a la basura echa a la basura todo lo que has aprendido no estamos diciendo que desarrolles a partir de ahí algo que es mucho más beneficioso para ti que es la intuición exactamente la intuición no viene de ese análisis matemático técnico y rígido aritmético o sea es ver más allá del algoritmo ¿verdad? precisamente siempre me encanta ese ejemplo del meche porque era como cuando niño ya no veías solo lo que había no veía 1-0-1-0 1-0-1-0-1 era porque podía desmantelar ese malla esa ilusión y ver la tendencia en el caso la analogía pues para los amigos que nos están escuchando y viendo la analogía vendría a ser más o menos como ver más allá de lo que te está diciendo solamente el análisis técnico y por intuición darle una lectura más bien hacia la emocionalidad pero como yo sé cuál es la emocionalidad del colectivo pues cuando yo me conecto verdaderamente con la fuente que la fuente no está allá afuera en esa pantalla la fuente está en mí inside entonces cuando yo puedo ser capaz de cada vez tener más minuciosidad más lupa más capacidad de auto observación si yo soy creador si yo pertenezco a esta matrix y yo estoy unido invisiblemente ¿verdad? y lo vamos a comprobar también en ejercicios ahorita después de esta breve charla si yo puedo conectarme a esa emoción ascendente donde en realidad allí en esa emoción ascendente todos estamos interconectados es como un voz que le decía un día a Capi le encantó esta analogía pues en un bosque nosotros vemos a los árboles más o menos separados unos de otros y creemos en esta dualidad en esta separación creemos que están desconectados pero realmente de la tierra hacia abajo todas sus raíces crecen y algunas veces hasta se tocan y cuando no se tocan de todas maneras por biorritmo bioenergética y bioelectricidad estas por decirle raíces funcionan como neuronas que se van interrelacionando electroquímica y se van interrelacionando inclusive por lo que están consumiendo ambos árboles de los nutrientes de la tierra etcétera etcétera y ahí también en una película muy hermosa de ver avatar nos habla acerca de esto y son películas que realmente tienen un mensaje más profundo más allá de la película y precisamente esto está comprobado esto es ciencia a mí me encanta la física cuántica me encanta la neurociencia y yo estoy digamos muy enfocado en no enseñar nunca sistemas religiosos yo tengo alumnos como Capi de cualquier cantidad de religiones tengo alumnos yo no enseño religión yo enseño precisamente técnicas para tener esa experiencia para aplicar esa experiencia que sea y volviendo al tema de los árboles pues ya se ha comprobado científicamente que esas raíces se tocan o neuronalmente por decirlo de alguna forma tienen vibración y tienen comunicación los árboles y tienen sensibilidad lo que tú le estás haciendo a un árbol el otro lo siente se ha comprobado que por ejemplo si tú maltratas a este árbol o le haces daño el de al lado comienza a sentir esto se le ponen sus hojas un poco más de caída o sea le empiezan a caer las hojas cosas por el estilo y también se han estimulado con música con diferentes tipos de naturaleza en cuanto cerrado a árboles también hay un experimento muy conocido de divulgación de agua donde colocamos agua y le decimos un montón de malas palabras le decimos bueno nosotros mismos cuando escuchamos un idioma que no conocemos de nada pero me están diciendo algo que yo siento mal es correcto entonces yo digo la tuya por si acaso sentimos la vibración el otro hasta en el lenguaje analógico físico en su carácter en su mirada podemos sentir esa vibración lo mismo está ocurriendo en cada una de nuestras células entonces cuando estamos tradiando y nos ataca el pánico nos ataca la rabia la incertidumbre pues estamos totalmente desconectados de poder ver realmente el trasfondo y es el que queríamos llegar que es conectarnos como a esa conciencia colectiva donde entonces no solamente vamos a ser un lector de una pantalla una persona que está viendo haciendo una lectura a una pantalla desde su juicio desde sus pensamientos individuales sino que entonces puedo comenzar a ver como co-creador cuál es la tendencia y hay una tercera fase que siempre le hablaba a Capi que estoy escribiéndola en mi libro Meditación para Traders que precisamente vendría siendo la etapa final del trader muy entrenado en que ya comienza no solamente a leer con fluidez ese traspapel que hay allí esa intuición está muy desarrollada y entonces ahora es co-creador o sea él crea él impulsa hacia dónde va la tendencia entonces muchos traders que ya tengan esta conciencia que seguro en el mundo entero hay muchos por allá hay muchos traders muy famosos de hecho con algunos que yo he podido compartir y justamente nos unió ese tema más que el trading como tal porque al ego de los traders es bárbaro me incluyo muchas veces lo que nos unió precisamente fue este tema de si yo también analizo con mis ojos cerrados si yo también cierro mis ojos y hablo la operación cuando lo siento o el tema mismo de la activación lineal por ejemplo es algo que muchos traders muy famosos tienen muy desarrollado claro es que es así o sea ya cuando llegas a ese nivel no solamente como trader ahorita estamos enfocándonos justamente en el tema de trader pero esto funciona para todo en la vida es como atraemos el dinero cuando empezamos a ver que el dinero es co-creado por mí yo soy esa prosperidad yo soy el creador entonces ya no estoy relacionándome con dinero desde la carencia desde la necesidad ahí hay un plus hay un cambio tienes todas las razones hay un cambio cuando cuando ustedes se conectan y dicen yo no estoy haciendo esto porque necesito para vivir esto porque si yo no tengo esto yo no voy a ser feliz y ahí tenemos un muy gran surco con la carcada para acá si ahí pudiéramos pasar ahora ese es el tema para la próxima ese es el tema para la próxima clase pero cuando lo empiezas a ver más como merecimiento como yo merezco esto por el esfuerzo que realicé y merezco esto también por la conciencia que estoy desarrollando a la conciencia en la que me estoy conectando cambia completamente la personalidad de cada uno de ustedes o los sentimientos o las emociones que tienen cada uno claro porque te conviertes en un co-creador de tu realidad tú no estás subyugado a la realidad ni a lo que está pasando afuera ni a las interpretaciones de la realidad de tu mente ni de tus emociones ni tampoco desde tu cuerpo como veníamos hablando sino que simplemente tú estás co-creando es como que tú verdaderamente eres el que está amasando la plastilina y dándole forma ok entonces yo no soy la plastilina yo soy el que le da forma a la plastilina traducción para traders muchachos si ustedes se conectan verdaderamente y hacen las técnicas que después más adelante les va a dar acá el maestro ok y junto con este ejercicio que vamos a realizar para que vean cómo está conectada nuestra mente con nuestro cuerpo etcétera si ustedes hacen esto ustedes van a poder determinar o llevar ese análisis técnico a un nivel más emocional un nivel en el que simplemente no van a necesitar el full entendimiento de las cosas sino que van a empezar a sentir las cosas y de verdad que muchas veces mucha gente me dice Capi cómo hiciste esa entrada y a mí me da mucha pena a veces decirlo pero es la realidad simplemente les digo lo sentí o sea dije no a partir de aquí va a subir ya no tiene por qué bajar más o etcétera ok y es cuando empiezas a hacer análisis con tu tercero ojo por ejemplo que es totalmente desarrollar tu intuición ok que es nuestro chakra ajna ajna ok este si lo quieres entender de esa manera si no lo quieres entender de esa manera porque no sé tienes doctrinas religiosas etcétera lo que tú quieras darle como excusa igual intenta hacerte consciente de que eres tú el creador de esta realidad que todo lo que tú hagas se ve reflejado en tu alrededor ok si yo decido el día de hoy taparle así la boca y la nariz y no respirar obviamente voy a tener una reacción que va a ser en mi cerebro voy a estar como mareado etcétera porque yo soy el que con mis acciones creo mi realidad si yo empiezo a tener a conectarme en una espiral de emociones positivas y conectarme con la prosperidad pero no a través de la necesidad que es una emoción descendente ok no vamos a decir buena ni mala sino descendiente o ascendente yo me conecto con el dinero y yo me conecto con los resultados que quiero tener en el trading de una manera mucho más competitiva les digo muchachos ya son casi 6 años en esto y puedo ser muy bueno en todo lo que ustedes quieran en análisis técnico etcétera pero finalmente si no tienes psicología mueres en el proceso siempre a todos mis alumnos maestros a todos mis alumnos se lo digo yo les entrego rentabilidad yo les entrego rentabilidad en este mercado a través de una estrategia comprobada con más del 90% de acierto pero la constancia está en cada uno de ustedes la constancia es personal pasa en todas las carreras bueno a mí no solamente los traders que se acercan a mí sino cualquier cantidad de profesionales que además son certificados y verdaderamente muy buenos en su en su metodología fallan y vienen a mí a que les haga coaching precisamente para que los ayude observar en qué están fallando si son tan buenos en el conocimiento técnico pero el asunto es precisamente esto que se convierten en ratones de biblioteca o sea es decir vienen muchos alumnos acumulas conocimiento acumulas conocimiento acumulas conocimiento todo lo que dice en el libro de cómo ser el mejor trader pero pero no eres el mejor trader no eres el mejor trader ¿por qué no eres el mejor trader? porque estás limitado por el conocimiento y aparte pasar ese conocimiento pasó a ser más bien tu limitante porque es decir tienes tantas reglas tantas estructuras en tu en tu análisis que bueno viene a filtrar todo lo que está viendo en la pantalla a través de ese análisis tan estricto donde no le das cabida a ver lo que hay más allá porque te vas a la ley o sea todo lo conviertes en una ley sagrada donde dices no es que si esto es así entonces esto es asado y va a dar va a dar tal cosa y no estás viendo realmente la tendencia más allá de esas gráficas o de esos números y no te estás conectando con lo que posiblemente está y yo no sé tanto de trader es el maestro de traders yo soy el maestro de meditación pero yo trato de ver lo que tienen en común todos mis alumnos traders y es que no observan realmente cuál es la emoción que está habiendo en el universo de población humana en un país o en un lugar o en algo determinado que está influenciando a su vez el mercado porque algo que perdemos la noción de darnos cuenta es que como estén las personas eso influencia eso influencia en el mercado si todo un país está súper feliz y está contento y está alegre pues por supuesto que bueno se progresa y entonces las cosas van en alza ¿verdad? pero cuando hay un declive cuando hay disturbio cuando hay este descontento protesta injusticia pues esto cualquier parecida con la realidad es una coincidencia entonces emocionalmente esta matrix este colectivo humano está creando esta realidad y entonces está precisamente haciendo que el mercado caiga y ahí es donde estoy invitando a nuestros amigos a que desarrollen la posibilidad de cada vez estudiar más técnicas para aumentar su intuición la intuición de ver cuál es la tendencia más bien emocional de ese colectivo y al ver esa tendencia emocional del colectivo yo puedo perfectamente no adivinar no tirarla a pegar sino con toda la certeza dentro de mí saber cuál es la tendencia que va a la cual va a llegar ayer me pasaba algo muy curioso Tachi y era que yo estaba en una clase en un grupo acá en Caracas y una clase sobre mi estrategia y yo le decía ya basta eliminen las medias móviles eliminen los indicadores vamos a eliminar todo esto y vamos a pensar vamos a echar un poco el gráfico a cesar y van a marcar esto esto y listo compra aquí vende aquí o sea vende aquí compra aquí etcétera ok y los resultados eran asombrosos eran asombrosos cuando simplemente te dejabas guiar por tu intuición y llegaba un punto en el que estábamos muchachos en una consolidación y yo decía ok venden el punto alto compra en el punto bajo de la consolidación porque es un rango de 100 pips puedes sacar algo de dinero ok buen dinero protegiendo rápido tu operación y después llegó un punto en el que empezó a ser así y caía y caía y no terminaba de romper el piso hasta que subió nuevamente y yo dije ahora va a romper y boom rompió completamente me preguntaban y literalmente me preguntaron ¿cómo sabes que iba a romper? ¿cómo sabías que iba a romper? y yo aquí no o sea no hay manera técnica que yo les pudiera decir yo sabía que ahí iba a romper no había manera técnica a todos nos ha pasado Capi todos los que están allí observando cuántas veces nos hemos ido manejando nuestro auto nuestro coche y de repente no sabemos muy bien la dirección exacta donde vamos a ir porque estamos yendo hacia un destino no totalmente conocido por nosotros lo que nos dieron y esto sobre todo para indicaciones sí indicaciones pero supongamos que no tenemos la facilidad ni de Waze ni de nada de estas cosas que no hay que no hay número sino que el pelo fue para nada en esto exacto pero a todos nos ha pasado que de repente llegamos a una Y a una disculcación y de repente algo nos dice es hacia la derecha es hacia la derecha y la mala pata que tiene el surco del ser humano es que nos vamos a la izquierda va para la izquierda entonces vas a la izquierda y llegas al final a una calle ciega y dices la madre era por la derecha porque no le hice caso a esto que me estaba diciendo esta voz interior pues esta voz interior amigos la más intuficiente y esta intuición no se desarrolla desde la mente esto no es algo que tú vas y lo compras en un abasto no es algo que viene en una caja de supermercado esto es algo que simplemente la única forma de desarrollarlo es viendo hacia adentro hacia adentro todos lo tenemos naturalmente todos tenemos intuición pero desarrollarla o sea incrementar este poder pues solamente está en la mirada hacia adentro en entrarnos hacia adentro pero ahorita para que ya hagamos también un poquito más dinámico este conversatorio bellísimo vamos a tirarles un primer regalo ahí un primer caramelito buenísimo a nuestros amigos para que bueno después sigamos en la charla y sigamos descubriendo cosas así que los voy a invitar a que descubramos la relación cuerpo-mente en un simple ejercicio muy sencillo todos los que estén del otro lado de la pantalla busquen una postura cómoda no tiene que es importante también otro de las creencias no tiene que ser el otro tengo que sentarme como Tashi para poder como Buda experimentar meditación bueno yo estoy desde muy niño en esto haciendo yoga haciendo también meditación y como les dije tuve vida en monasterio para mí estar así es comodísimo yo a veces estoy en un restaurante que me invita Capi o cualquiera de mis alumnos a comer y yo automáticamente me quiero descalzar y colocarme así sea sentado así yo podría escoger ahorita estar aquí sentado porque esto es un sofá me estamos Capi y yo y no va a interferir para nada en mi estado meditativo también lo puedo hacer en una silla lo puedo hacer en cualquier lugar realmente cuando ya está enclado en ti este nuevo programa vamos a verlo como un programa lo puedes hacer acostado lo puedes hacer acostado en una hamaca lo puedes hacer bueno hay meditaciones es que mientras más cómodo estés mejor sí cómodo sí pero ojo con la palabra como ya sí me lleva a que esté tan cómodo tan cómodo que le busque todas las excusas a mi mente y a mi cuerpo para que se quede en este totalmente dormido entonces voy a buscar una postura cómoda pero que me mantenga en alérgida o sea que yo me mantenga en vigilia que yo pueda estar en vigilia entonces por eso sí es recomendable al principio que tengamos nuestra espalda totalmente erguida o sea derecha porque mientras nosotros tenemos toda nuestra columna vertebral derecha erguida pues mantenemos un poco más la vigilia sin importar si estamos en el sofá o sea eso sí lo podemos buscar que tengamos una base cómoda claro si te duele la espalda si tienes problema en la columna o problema en la rodilla que tengas una forma cómoda pero que estés con la espalda totalmente erguida entonces rompiendo un hito rompiendo un hito meditar más allá de los pensamientos entonces nos tomamos en una postura cómoda como les dije en mi espalda vigilando que esté bien erguida a los niños me encanta enseñarles que se imaginen que tienen una cuerdita aquí en el centro y que la jala y entonces así sabes que estás derechito transición para mujeres pecho afuera entonces bueno ya estamos derechito los invito entonces a todos si ya buscaron esa postura cómoda a que cierren sus ojos en este momento y vamos a iniciar imaginándonos que antes de estar entrando a esta sala de comunicación pues nosotros teníamos un desteo increíble súper súper increíble de tomarnos una limonada ¿sí? entonces antes de entrar a esta sala compramos pasamos por un supermarket y compramos dos kilos de limones o limas y las hemos metido en la nevera para prepararnos una limonada justo antes de entrar aquí a la sala a disfrutar de este conversatorio y antes de entrar al conversatorio pues me acordé que tenía ya esos limones en la nevera bien frío y estamos cada uno de nosotros justo frente a nuestro refrigerador justo frente a nuestra nevera y abrimos nuestra nevera y sacamos de la bolsa de los limones sacamos dos o tres limones palpamos esos limones con nuestras manos nos damos cuenta que están súper suaves súper suaves súper suaves y están tan suaves que nos provoca llevarlos a la mesa y picar uno de estos limones tomamos un cuchillo picamos el limón a la mitad y está tan jugoso tan jugoso que te salta una de estas gotas de limón en la cara que suave está este limón y está tan suave que te lo llevas la mitad a la boca y exprimes este limón en tu boca y comienzas en salivar está súper ácido uff qué ácido está este limón pero qué rico está qué rico está tan rico que te atreves a exprimir nuevamente otro chorrito más del limón en tu boca y caen estas gotas ácidas en tu lengua te hacen vibrar pero al mismo tiempo sabes que es muy jugoso muy rico este limón bien en este momento comienza a abrir tus ojos bueno yo he hecho este juego yo no sé tantas miles de millones de veces en todos los talleres y yo sé que lo digo yo mismo voy en salud no sé que nos quieran compartir este es el momento chévere para que empezamos a hacer interactivo esto es salir de un montón dicen por ejemplo que no acuerdan que no acuerdan pues de los muchachos en el charme salivé un montón dice Rodolfo Ramsés muy bien Rodolfo joder dice Luis Rondón cuántos de ustedes salivaron por lo que no sé un 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 o yo en una manito lo que sea quienes quienes salivaron quienes tuvieron experiencias gustativas dices ah se me hizo agua en la boca sí pero cuál fue el objetivo de esto bueno ahí vamos ahora la gran pregunta todos empezamos a vivir desde la experiencia y señores acaban de vivir una experiencia de meditación guiada sí entonces aquí viene la gran pregunta de la de cómo se llegara cuando estaba ácido sentí el frío de la heladera ah viste viste para cuando lo había bebido como si me hubiese pasado y todo súper puñal salió mucho wow desde mi terraza sentí el ácido de ácido como una mata de limón la cara de cambio se notaba así total la lengua como cortada incluso sí es lo mismo imaginar un bostezo cuando suele imaginar que bostezas luego ganas de bostezar correcto o cuando estamos en un lugar y empiezas a bostezar o no empiezas a bostezarlo es una cadena viral se me quedaron las ganas de tomar un jugo de limón buenísimo buenísimo gracias por interactuar y así es la dinámica que queremos que se desarrolle en este y bueno a partir de este este es un piloto como les dijo Capi pues si de verdad les gusta esta actividad pues la vamos a estar repitiendo periódicamente pero bueno que queríamos obtener en este breve juego prácticamente en este juego mental de limón muy fácil ahora les voy a preguntar ¿cómo sería en el mundo del trading ganar un montón de pots? ¿cómo sería de pips? bueno ¿cuál sería una buena suma de ganar pips? 100 pips ok por 100 pips la pregunta de los 100 pips ¿dónde están los limones? vamos a ver ¿dónde? ¿dónde están los limones? ¿dónde están los limones? ajá a ver si nos respondo en la mente te ganaste 100 pips mente en el cerebro en la imaginación muy bien todos los que respondieron están alertas están ahí en la nevera excelente en la mente y si está en mi mente está en mi realidad está en mi realidad entonces ensalivaste tú que me estás mirando ensalivaste tuviste sensaciones organolépticas en tu cuerpo ¿verdad? algunos sintieron hasta el olor otros sintieron el frío de la nevera o sea lo que puede estar haciendo tu mente en tu realidad es bárbaro ¿verdad? cada célula de tu cuerpo cada órgano de tu cuerpo está diseñado por la creación para leer todas estas lecturas valga la redundancia de tu mente de tu emoción todo lo que está tu cuerpo emocional creando tu cuerpo etéreo y tu cuerpo mental inmediatamente es vaciado como un telegrama a tu cuerpo físico y inmediatamente tú empiezas a percibir y recepcionar todo el universo a través de esa recepción que estás teniendo esa lectura que puede ser falsa porque en este momento vuelvo y le repito ¿dónde estaban los limones? no existen tal limones fue algo que yo induje en sus mentes y fíjate cómo se volvió una realidad para ti para tu cuerpo entonces ese es el primer ejercicio que queríamos hacer en este conversatorio para darnos cuenta de que íntima es la relación cuerpo-menu entonces ahí retomo un poco lo que estábamos hablando acerca de Abraham Maslow él descubrió que un ser humano promedio adulto tiene entre 80.000 y 120.000 pensamientos diarios pero cuando él hace este estudio no existía 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 nada de eso no existía nada de esto compañero entonces imagínate cuántos pensamientos promedios tienes tú este que nos estás escuchando y nos estás viendo ahorita en este momento imagínate cuántos pensamientos tienes tu diario promedio debemos estar ahorita por el orden de 200.000 500.000 pensamientos diarios y el asunto es que de estos 200.000 500.000 pensamientos diarios no todos son qué maravillosa es mi vida qué espectacular es este instante oh oh querido Capi qué alegre te ves en este momento cómo me encanta estar en tu cercanía que no baja el precio vendí una venta enorme en 1484 y no baja exacto entonces es ansiedad que no es más que pensamientos del futuro como dice Capi lo que no ha pasado estoy esperando que pase y eso me crea una total ansiedad o lo que dejé de hacer o lo que dejé de hacer si yo hubiera hecho si yo hubiera más bien cerrado la cuenta la quemé por idiota porque si yo hubiera 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 y si yo si yo si yo y esa es una cantidad de culpa cambia el pasado cambia el pasado y ninguna cantidad de ansiedad y preocupación para cambiar su futuro así que cuando abren una operación hagan su favor y no miren el metatrader cada 30 segundos porque les aseguro que no están haciendo nada porque esa realidad cambia ya eso pasó ya era ok hay un solo instante un solo instante en el que tú tienes verdadero poder en el que tú tienes la posibilidad de cambiar todo lo que está ocurriendo y ese instante se llama ahora right now justo en el instante en el que tú decimos compra o bende es correcto ese instante ese preciso momento en donde tú eres dueño absoluto de tu destino si tú eres el creador eres el creador eres el creador eres mío en la matriz después de eso estás otra vez en malla otra vez ahí metido en el máster y entonces estás navegando otra vez en tu pensamiento del futuro de si habéis hecho la elección correcta y si no la hiciste correcta envuelve a tu elección y es un círculo vicioso así que no te lleva realmente a nada exactamente entonces probablemente te lleva a frustración como ya habíamos dicho al principio de toda esta charla te lleva a la ira te lleva a la ansiedad te lleva al odio y el odio y el odio al lado oscuro de la fuerza entonces como queremos es que te pases al lado pues brillante de la luz a que te pases al lado luminoso luminoso de la fuerza pues ese célebre frase de la fuerza con la fuerza está conmigo el poder de conmover mi atención y ese es el segundo paradigma al que si queremos que descubras el que si queremos que te des cuenta que es el principal beneficio de la medicación porque a la final todo este conversatorio es para enamorarte de que te des cuenta que la medicación tiene miles de beneficios para ti como trader y para ti como ser humano y uno de ellos es precisamente que te entrena en mover tu atención cuando tú puedes mover tu atención tienes nada más y nada menos que el plus y el lujo de poderte hacer totalmente consciente de crear tu realidad como venimos hablando porque yo puedo moverme pues del lado de la crítica o del lado de la sombra a moverme a ese lado luminoso que vendría siendo precisamente poner la atención en algo más elevado en algo más tangible más real que solamente mis pensamientos filtrados por mi historia de vida porque de paso de estos 100 no sé cuántos están conectados ahorita 101 101 de ustedes tienen pensamientos filtrados a través de su historia de vida a lo mejor Capi de niño tuvo una infancia maravillosa pero a lo mejor yo recibí más palo que nadie y era muy mal portado y para mí mis representaciones en mi imaginario de amor es que me den palo ¿entiendes? y para Capi pues a Capi no le gusta que a lo mejor le den ni siquiera la duro en la espalda para Capi eso representa maltrato violencia para mí a lo mejor eso representa amor entonces imagínate cada uno de nosotros en un millón de personas navegando en un momento de trading de tradeo cada quien filtrando lo que está viendo a través de no solamente como ya veníamos conversando de conocimiento a través de su propia experiencia de su propia experiencia historia de vida y a través de la lectura ya vamos sumando a través de la lectura de su cuerpo de sus órganos digamos sentidos vamos a hablar de sentidos y también sumándole los juicios de tu mente que por supuesto son juicios de valores de decir esto es bueno o malo pero bonito y que realmente no están basados en la realidad solida ¿verdad? porque la realidad mía es muy limitante si yo tengo pues detrás de este cuadro de mi maestro si yo tuviera aquí mi mano y ustedes no supieran que yo tengo aquí mi mano pues ustedes nada más estarían viendo la lectura del cuadro de mi maestro y esto representaría la matriz esto representaría el análisis técnico solamente lo superficial pero no están viendo pero deja de existir la mano porque esté tapada deja de existir la mano que está acá esa mano deja de existir esa mano continúa allí esté o no esté el cuadro ¿verdad? y esta mano peluda normalmente pues son todos los todos los seres que ya sabemos que manipulan el mercado que tienen la capacidad de crear el mercado y que si nosotros no nos empatamos en una de también poder observar cuál es la tendencia hacia la que ellos van a querer manipular el mercado pues nosotros vamos a darle la lectura que ellos quieren que es la de las ovejas la de los borreros ellos están totalmente entrenados para vendernos una realidad para vendernos una ficción de la realidad y ellos crean la verdad real la que ellos sí quieren y por eso ellos no crean para perder ellos crean para ganar entonces yo siempre lo he dicho los que han tenido la oportunidad en Chile o en Venezuela de ver talleres presenciales conmigo me han escuchado decir esto forex es una gran mentira es una gran mentira una mentira demasiado grande no sé o te pegas a la mentira y ganas dinero o te quedas por fuera de la mentira quejándote y no ganas es tu decisión es correcto maestro como podemos nosotros o me puedes dar una técnica para 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 los muchachos conectados para yo poder ganar enfoque o yo eliminar o hacer a un lado esos pensamientos distractores que esos 200.000 pensamientos que técnica podemos utilizar para para justo antes de comenzar uno a sentarnos a analizar para ganar enfoque en este mercado bueno yo en cualquier taller en cualquier conferencia en la que he estado presente o he sido invitado me encanta hablar de este tema que para mí es una pasión y tema favorito que es la respiración consciente todos los seres nacemos a partir de la respiración es decir cuál es el momento en que tú sales del vientre materno y ya eres un individuo como tal porque mientras estamos del vientre materno todavía mamá pues nos está nutriendo cuidando todavía somos uno con nuestra pasamos a ser un ser individual en el momento en que salimos de ese vientre y que nos hacen para que empecemos a vivir un golpe nos dan tremenda nalgada y empezamos a venir al mundo bienvenido al mundo que tremenda bienvenida nos dan ya comienza tu impacto tu primer impacto de vida comienza al nacer nacer es traumático nacer es digamos frustrante tiene un impacto sobre nuestro sistema nervioso queda ahí como una lectura de nacimiento de hecho para que lo sepan y me salgo un poco del tema pero es que es interesantísimo para que tú sepas un astronauta no puede haber nacido de parto natural tiene que haber nacido de cesárea ¿sabías eso? no sí porque en el espacio tiene reverberación el haber nacido ese surco aflora psicológicamente entonces fíjate que interesante que ese primer surco que se crea en nosotros surcos entendiendo como impactos de vida como creencias limitantes esa primera creencia es nada más y nada menos que nacer separarme del ser del cual yo vengo del cual yo me siento unido en total comunión unidad amor me siento querido me siento amado protegido entonces imagínate cuando nosotros comenzamos a respirar nosotros esto ocurre de una manera mecánica nosotros no apretamos un botón todos los días que diga por favor respira cuerpo iniciar incluso cuando estamos dormidos seguimos respirando si no hubiera un programa inteligente dentro de nosotros que pudiera seguir acompasando todo este universo pues nosotros nos moriríamos porque no estamos conscientes de que estamos respirando sin embargo la respiración sigue ocurriendo entonces hay una gran diferencia y esto es lo que me encanta decir en muchas conferencias entre respirar mecánicamente como un robot que vamos como zombies en la calle y vamos y no estamos pero ni siquiera vamos con 200 mil pensamientos y sin embargo somos tan perfectos que seguimos respirando que seguimos respirando y seguimos actuando un poco zombies pero seguimos actuando entonces hay una gran diferencia entre respirar biomecánicamente ¿verdad? que es simplemente como nacemos vida biomecánicamente automático y respirar bioconscientemente cuando respiramos bioconscientemente estamos totalmente haciendo de nosotros un aval de como entra y como sale el aire por todo nuestro sistema respiratorio es decir estamos totalmente conscientes de que sea la misma cantidad de aire la que entra la misma cantidad que recorre todo el sistema respiratorio y regresa y sale nuevamente como nuestra cosa no sale este simple y ridículo acto que todos ustedes pueden estar diciendo y para esto me conecté para que me dijeran semejante ridículo esto me conecté para que me siguen a respirar estos dos tíos que están ahí uno con el pelo pintado y el otro con la cabeza rapada me tienen aquí una hora para enseñarme esta ridiculez pues sí esta ridiculez si la pones en práctica justo en este momento con una práctica que vamos a comenzar a hacer en este instante pues te va a dar unos resultados fantásticos porque aquí es lo que te lleva la respiración consciente venimos hablando de que tenemos 120.200 500.000 pensamientos diarios cuando tú pones toda tu atención porque todo se trata y esto es la algo que a mí me da mucha risa acerca de todas estas tendencias de New Age y nuevas que están y todo el mundo hablando del Mindfulness el Mindfulness es simplemente un término apuñado de unos cuantos años para acá pero hace más de 5.000 años este señor el linaje de este señor y este señor y de muchos otros linajes no solamente los míos ya entendían que simplemente todo radica en el poder de la capacidad de mover tu atención entonces es de mover tu atención de esos 200.500.000 pensamientos diarios a uno solo uno solo y ahí cuando aprovecho de hacer un poco chistoso pues este chat este ameno encuentro decía de algunas mujeres aquí entre nosotros seguro 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 le decimos ya se dan cuenta que el tema no es pensar en muchas cosas al mismo tiempo que ustedes nos critiquen a nosotros y nos dicen ustedes los hombres pueden hacer solo una cosa al mismo tiempo pero no es para ponerme un toque bocoso aquí al encuentro pero si es llevar nuestra mente cada vez en un adiestramiento a solamente estar enfocado en un pensamiento porque imagínense en este momento esta su sala la sala de su casa y que si la sala de su casa es su mente es tu mente entonces en la sala pues por donde estamos aquí Cap y yo están la computadora están las luces están el teclado están los cuadros de mi maestro están montones de objetos estos objetos en tu mente también existen son objetos de la mente vamos a empezar a llamarlos así objetos de la mente que pueden ser imágenes recuerdos sonidos luces colores ideas pensamientos puros hasta frases conversatorias música y hay hay el que es más osado y tiene un yo hablando y después en ese mismo chat se pega otro yo que responde y además se pega el pana el que es el focoso y entonces cuando vengo a ver una fiesta tengo una fiesta de 5 o 7 personas hablando en mi mente uno responde el otro chachito y el otro se ríe del chiste que echó el primero y así entonces imagínate esto que todos estos son objetos de tu mente como esta habitación o tu habitación en la que estás ahorita entonces que sería más fácil que Tachi te dijera oye me capi necesito que desocupes todos los objetos que están aquí en esta habitación y me de la habitación totalmente así que es otra de las creencias que nosotros tenemos en la meditación tengo que tener la mente vacía mente vacía no pensamiento no pensamiento no pensamiento no pensamiento no pensamiento que dije que no quiero pensamiento entonces estás en una lucha y estás pensando en que no quieres estás pensando en que no quieres un pensamiento y entonces esa es la primera cosa que nos ocurre entonces que es más fácil luchar contra todo este poco de objetos que representan mis pensamientos o decirle a Capi o mejor dicho en vez de decirle a Capi que desocupe todo esto en la habitación en la que estamos y en la que están ustedes es igual para ustedes que yo le dijera desocupen esa habitación o que nada más en esta habitación no existiéramos ni siquiera nosotros sino nada más en este cuadro y yo le dijera a Capi Capi desocúpame en esta habitación por favor déjamela sin nada pues sería creo que más lógico solamente desocupar un cuadro pues esto mismo pasa con nuestros pensamientos si tenemos 200.000 pensamientos es más difícil deshacernos de ellos es una lucha que tú no vas a ganar porque está gobernada por el gran controlador llamado Ego y él tiene miles de disfraces aprovechando que ya estamos en noche de Halloween y muchos países que nos están escuchando y inclusive aquí pues nada él es el típico genio del disfraz que siempre te va a cambiar el disfraz y te va a poner un nuevo disfraz para sencillamente venderte una realidad entonces es mucho más fácil mucho más fácil de desistir o dejar de luchar con un solo pensamiento que con 200.000 pensamientos entonces esto es lo que nos lleva la respiración consciente hay miles de técnicas ahorita vamos a enseñar una muy sencilla para los que quieran realmente sumergirse de fondo y meterse de cabeza como Capi ya lo ha estado haciendo durante mucho tiempo conmigo pues vamos a estar haciendo un taller bien profundo donde se hace meditación para traders también los que están aquí en Venezuela están invitados al Quíntuple Sendero de la Felicidad que es un taller muy completo con muchísimas técnicas para precisamente vivir desde ese espacio de mucha más paz tranquilidad gozo plenitud pero vamos a comenzar con algo simple algo sencillo que no complejice más nuestra mente y es sencillo respirar de manera circular entonces todos los que estamos ahorita en este chat volvamos otra vez a buscar una postura cómoda ¿verdad? simple sencilla pero cómoda donde nuestra espalda esté herida derecha ¿verdad? y cerremos nuestros ojos en este instante y comencemos ¿verdad? a simplemente hacernos conscientes de que lo único que podemos controlar es qué cantidad de aire entra con nuestras posas nasales recorre todo nuestro sistema respiratorio y se regresa nuevamente haciendo todo ese recorrido hasta salir nuevamente por nuestras posas nasales solamente voy a ponerme atención en este simple hecho de controlar que sea la misma cantidad que entra la misma cantidad que sale ni un poco más ni un poco menos es lo único que puedo controlar no puedo controlar mis pensamientos no puedo controlar lo que está sucediendo afuera de mí no puedo controlar lo que va a suceder en un instante o mañana pero puedo controlar cómo entra el aire y cómo sale de mi cuerpo ni siquiera mi respiración la puedo controlar puedo controlar es cómo respiro así que vamos a hacer brevemente este ejercicio me voy a quedar en silencio y todos vamos a vigilar única y exclusivamente cómo entra el aire cómo entra y cómo sale ok muy bien sin abrir tus ojos date cuenta de que pueden venir pensamientos y estos pensamientos como nubes en el cielo pueden pasar tapar el sol por un instante y continúan su recorrido así mismo son nuestros pensamientos ellos pasan se manifiestan en nuestra mente y siguen y siguen su recorrido de nosotros depende poner nuestra atención en estos pensamientos es la única manera de que ellos se detengan y se fijen pero si nuestra atención no está en nuestros pensamientos sino una y otra vez en regresar al simple acto de cómo entra y cómo sale el aire por nuestros pulmones y nuestras fosas nasales tenemos el poder es lo único que podemos controlar la manifestación de estos pensamientos es natural ellos están allí es como decirle a un caballo que no corra o decirle a una rueda que no ruede o decirle a una nube que no tape el sol pero si me quedo observando solamente observando y atento a mi respiración permito que esta nube simplemente pase y vuelve otra vez el sol vuelve otra nube nuevamente el sol quizás vienen dos nubes nuevamente el sol y me voy entrenando en cada vez poner mi atención única y exclusivamente en mi respiración no pierdo ni siquiera el tiempo peleando en si me salí en si dejé de poner la atención simplemente vuelvo una y otra vez a este simple acto la cintura la cintura la cintura eric p en si la cintura la cintura la cinta y buen la cintura ante ahora mientras respiras conscientemente con toda tu atención en los latidos de tu corazón date cuenta que no puedes controlar que el deje de latir o de que siga latiendo pero puedes aminorar a través de tu respiración estos latidos la intensidad de estos latidos tienes el poder de sincronizar tu respiración con estos latidos de tu corazón con los latidos de tu corazón sincronizante un tralo de jefe con los latidos de tu corazón el robo de tu corazón es un poco más bien, lentamente gentilmente comienza a abrir tus ojos comienza a parpadear a ver, a ver queremos escucharnos cómo les fue, vamos a revisar el chat cuéntenos su experiencia díganos un poco qué observaron cómo se sienten, de qué se dieron cuenta qué pudieron observar se les hizo fácil sencillo, difícil cuéntenos paz, siento tranquilidad ok vamos a jugar algo que nos encanta en nuestra escuela y que ya Capi es experto, en una palabra el reto es, en una palabra dinos cuál es tu experiencia justo en este instante sentí como la sangre recorría todo mi rostro wow buena buena esa desconectado muchos colores un poco complicado concentrarse pero es que no había que concentrarse ya vamos a hacer un stop en esa parte pero de todas maneras gracias porque si no no estamos compartiendo no podemos primero se me hizo difícil y luego todo fluyó con el training casi muy bien me sentí súper presente gracias gracias me concentraba en la respiración y llegaba a ratos el pensamiento de los limones buena wow tranquilidad paz, relajación total tranquilidad los pensamientos desaparecieron casi me dormí interesante esa vamos a ir anotando hubo alguien por ahí que dijo algo interesante fue la concentración y esta hay que anotar casi me dormí lo de la concentración casi me dormí aquí hay otro interesante ¿por qué podría ser que me aburra? ¿tengo que practicar más? esa también está interesante muy bien conciencia estaba en otra realidad necesito más de esto en mi vida en un momento me perdí completamente y me asusté porque no sabía si el zoom ya se había acabado no sé si es bueno o malo pero mi mente llegó un momento en el que estaba completamente vacía excelente fue increíble la sensación de tranquilidad y paz me llegan pensamientos random mientras lo hacía excelente porque no estamos bloqueando los pensamientos estamos observando los pensamientos muy bien muy bien se ve que ya tiene tiempo cuando abrí los ojos volví a un mundo diferente tuvo una visión con una mujer bestia de blanco moviéndose o sea es tu mente o sea es tu mente ajá si hubo un momento en que me aburrí empecé a imaginarme a mí mismo me sentí como a él entraba por mi nariz frío y luego sentí que salía caliente muy bien en tus pulmones el aire se calienta yo también pensé que el sumario acaba hubo un momento donde no me vinieron pensamientos sobre la respiración ok vamos a hacer un breve resumen con las más digamos no importantes todas son importantes sus intervenciones todas son buenísimas agradecidísimos porque nos permite desarrollar esta dinámica pero vamos a aclarar las que nos ayudan a crecer a todos teníamos fue un poco complicado concentrarse concentrarse muy bien fíjate no queremos concentración es una palabra a mí me encanta la programación neurolingüística PNL es una de mis especialidades porque nosotros estamos hablando desde que comenzó este conversatorio acerca de cómo cambiar nuestra realidad y una de las formas de cambiar nuestra realidad es a través del lenguaje el lenguaje verdad nos revela el lenguaje revela es decir a través de usar la palabra correcta vibracionalmente y mentalmente nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro cuerpo etéreo condiciona verdad nuestra vida entonces cuando yo hablo de concentración hablo de esfuerzo porque estoy ¿sabes? trabajando a mil por ciento la máquina fundiendo el motor para que logre llegar a esa meta porque es que tengo mi meta es llegar estás forzando el resultado el resultado es que ya ya tiene tiempo ya tiene tiempo estudiando entonces cuando tú comienzas a meditar no puedes tener expectativas de hacia dónde vas tú debes simplemente zumbarte al vacío a experimentar con inocencia lo que hay porque se trata de no llegar a ningún lado es como el gran mito de la iluminación cuando yo tengo una idea de qué es iluminación pues jamás la llego a experimentar porque la iluminación no es una cosa a la que llegar o la que encontrar o a dónde ir la iluminación está más cerca de simplemente quedarme quieto y atestiguar qué soy tú estás seguro de quién eres tú pero verdaderamente quién eres tú porque algo que ya Capi sabe en muchos talleres que yo hago me encanta preguntarle a las personas quién eres y terminan muchos diciéndome qué hacen qué hacen bueno yo soy abogado yo soy trader yo soy arquitecto o yo me dedico a finanzas y amigo yo no te pregunté qué hacías a qué te dedicaba yo te pregunté quién eres tú de verdad has experimentado quién eres háganlo háganlo de tarea y mándenmelo por Instagram etiquétennos en la respuesta quién eres etiquétennos en la respuesta y las voy a estar cosqueando todas ¿ok? etiquétennos en esa respuesta quién eres no qué haces no a qué te dedicas quién eres y para hacerse lo más fácil para los que todavía no entienden porque de verdad que al principio esta pregunta tan simple es compleja y abstracta para nuestra mente nuestra mente que a veces está así muy cuadrada ¿no? así entonces ¿quién eres? vamos a darle una pista de qué se trata quién eres dinos algo de ti que no se nos olvida ninguno cuando tú vayas a hacer una presentación de ti cuando tú vayas a decirle a alguien quién eres si no has experimentado ese ser supremo que tú eres esa conciencia si todavía no has tenido esa experiencia no sé entonces si tu respuesta es no sé porque todavía no has tenido esa experiencia esa dichosa experiencia o la herramienta para experimentar ese ser infinito silencioso que tú eres entonces al menos dile a otra persona algo de ti que no se le olvide jamás a lo mejor yo te digo a ti y esto es realidad total realidad a mí me apasiona el mar me encanta mirar el mar puedo estar horas mirando el mar así que que no se te olvide de mí de Tashi que me encanta el mar y que puedo pasar horas perdido viendo un atardecer en el mar es posible que se te olvide que me llamo Tashi pero muy probablemente un 99,9% no se te olvidará que me gusta el mar y me verás por ahí por la calle y dirás no me acuerdo cómo se llama ese tío que está ahí calvo y vestido de monje pero me acuerdo que le encanta el mar entonces dinos algo de ti que realmente impacte al otro que realmente vibracionalmente me deje un guau que es una palabra que a mí me encanta que te deje un guau es muy bonito dejarle un guau a las demás personas y que las demás personas cada vez que te vean o se acuerden de ti ya no se acuerden ni siquiera de tu nombre pero se acuerden de algo muy especial que te define como ser ¿sí? entonces ahí se la estamos poniendo un poquito más fácil para que pues por supuesto nos posteen quiénes son quiénes son sí si no el ejercicio es sencillo muchachos si no logran porque a mí me pasaba al principio también me decían ajá ¿quién eres tú? no sé entonces díganos eso díganos algo que nunca se me voy a olvidar de ustedes ¿ok? para poder hacer este approach con cada uno de ustedes tarea para la casa y tener esa cercanía con cada uno de ustedes también ¿ok? luego maestro teníamos ok fue un poco complicado hablamos de la concentración ahora vamos con la otra que era muy buena que era me quedo dormido algo así ¿no? había una que era que me quedo dormido un momento que me aburrí un momento que me aburrí bueno este es casi más o menos igual que también me quedo dormido van más o menos por el mismo tío pero bueno también vamos a ser conscientes de que en algunos lugares por lo menos en Chile en este momento son las dos y treinta y dos ahí está pasando querido amigo de Chile si se quieren ir a dormir pues después después no van a poder ver por el canal de YouTube no nos vamos a estar curando es válido que estés cansado de todo el día ¿ok? y cuando empiezas a hacerte consciente de tu respiración simplemente empiezas a meter más oxígeno aquí es correcto y cuando metes más oxígeno aquí obviamente entraste con un estado de calma que si estás cansado obviamente se va a producir que te disuye claro ¿por qué? porque has estado latigando flagelando a tu cuerpo con tanta actividad y tanto estrés durante el día durante la semana y todo eso se va cargando en nuestro sistema nervioso cuando tú le das la posibilidad por free por primera vez a tu cuerpo de tener una verdadera un verdadero espacio de digamos de calma de tranquilidad por la relación cuerpo-mente ¿se acuerdan del juego que hicimos hace unos instantes en el limón? por esa misma relación cuerpo-mente empiezas a quietarse tus pensamientos y tu cuerpo se cuela aprovecha y dices nada este es el único chance que este brother me está dando para yo poder regenerarme y una forma de regenerar el cuerpo pues simplemente es el descanso por eso es que sí hay mucha gente que confunde meditación con relajación como decíamos al comienzo pero ese no es el fin es un añadidur es un plus ¿por qué? porque obviamente cuando tú estás enfermo o cualquiera de los que nos están escuchando ¿qué es lo primero que te manda un médico cuando tú te operas cuando tú estás enfermo? con antibiótico no primero que te dice mucho reposo mucho reposo ¿por qué? porque durante el sueño durante el descanso si es profundo verdaderamente profundo nosotros tenemos todos nuestros cuerpos tienen la capacidad de regenerar tú te cortas y tú no llegas y le dices ahora que ahora que tenemos los dos el mismo tipo de yapomala poderes de los del melo fantástico activense por favor que se sane la herida ciérrate herida no tú no haces eso ¿verdad? tú te cortas y si acaso te pones una curita o te echas un poquito de meltiolate un parche conido un parche conido y entonces al día siguiente ya se está casi cicatrizando es más el hecho de que te tomen puntos cuando tú te haces una cortada más profunda es para que no te desangres no porque no tienes la capacidad de que se vaya cerrando lentamente es para acelerar el proceso pero no porque tú no tienes la capacidad de tu cuerpo la capacidad de cerrar esa herida entonces ¿qué pasa? bueno eso es una de las cosas que no ocurre somnolencia letargo pero eso es al principio si tú realmente eres conmedido y consecuente comprometido con tu práctica de meditación digamos que rompes esa barrera y hay un momento donde ya empiezas a estar más condicionado en la vigilia en estar muy alerta más bien se te despierta un estado de alertidad supremo de omnipresencia prácticamente ¿ok? teníamos otro por acá que a mí me gustó bueno lo de aburrido también vamos a terminar con lo de aburrido porque esto es la desolidiencia dormir dormir sí lo de aburrido es porque amigo y a lo mejor puede ser una cachetada para tu ego pero yo soy así de este color pues que quito cabeza soy un samurái esto no es más que tu mente ansiosa y tu ego disfrazado sí tu ego disfrazado tu mente ansiosa brincando como un mono de banana en banana siempre buscando una banana perfecta de un árbol en árbol buscando la mejor de academia en academia de estrategia en estrategia resulta que toda la estrategia está aquí sí y entonces eso mismo lo repites en tu vida humana es decir me aburrí de esta técnica que me enseñó Capiro ya voy a probar otra porque esta no funciona voy a probar voy a cambiar de mentor porque este este tiene el lambo más nuevo y este tiene el lambo de hace tres años sí entonces vivimos en una búsqueda de la perfección y cuando estamos en esa búsqueda de la perfección ya estamos condicionados a que todo nos insatisface y entonces estamos moviendo nuestra atención venimos hablando hace un par de horas ya todo este tema ha sido acerca de la atención pues tú estás poniendo tu atención en el lugar más inquieto de tu mente en vez de en el lugar más quieto de tu mente entonces una de las partes del juego que estuve precisamente durante la meditación llevando guiando a ustedes era que te dieras cuenta que los pensamientos pasaban y que tú tenías el poder de quedarte solamente observando los pensamientos y aburrirte ¿verdad? o de experimentar elegir conscientemente mover tu atención una y otra vez hacia la respiración y irte dando cuenta cómo se iban apaciguando tus pensamientos y la oscilación de tus pensamientos comienza a disminuir porque ya no hay lucha ¿te acuerdas? de lo de la concentración lo de precisamente estar ahí dale 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 como un martillo pues como yo suelto cualquier deseo de controlar lo que está pasando en mi mente la oscilación de estos pensamientos baja y les voy a poner un ejemplo muy fácil todo el mundo ha visto un niño en el parque que está mamá 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 jodiendo mamá 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 si la mamá le para pues el niño se empodera es el que comienza a gobernar ya pasó a ser en vez de la mamá y el niño el niño es el que está en el poder entonces si la mamá precisamente no le para y pone su atención en cualquier otro lugar el niño en algún momento se fastidia y deja de imperar así mismo ocurre con nuestros pensamientos si nosotros queremos ganarle la partida y ponernos a pelear con ellos enough pero si nosotros simplemente movemos nuestra atención ellos disminuyen la oscilación también un buen ejemplo es cuando un niño está corriendo en un parque yo lo he visto miles de veces porque a mí me encanta jugar a ser observador y irme a un parque a observar y ver los comportamientos humanos y tú ves un niño corriendo él se cae ¡pah! se esmadra se rompe todo y él voltea y se para así y lo primero que ves a ver si viene el papá o la mamá y dice ¡ay mi niño querido! si alguien dice ¡mi bebé! ¿qué te pasó? ven acá él comienza ¡ay! pero si él levanta así la cabecita y ve para los lados y nadie está por ahí él hace así se medio sacude y sigue jugando y nada ha pasado carajo a lo mejor en la casa bueno ya le duele o se da cuenta que está sangrando etc pero al momento él mueve automáticamente su atención los niños tienen esa facultad y nosotros la vamos a perder lo que no en tiempo como dije desde el principio los niños tienen algo maravilloso que es emociones elásticas es decir ellos pasan en un segundo de una tristeza a una alegría y de una alegría atrás de la tristeza y no se quedan pegados pero nosotros los adultos por nuestras historias de vida por nuestros surcos por nuestras creencias limitantes de todo tipo empezamos tal vez la duodécima nos vende una emoción nuestro cuerpo y entonces nos quedamos pegados en una historia en una historia entonces esa historia desencadena un drama y ese drama por supuesto bueno nos corta las venas etc etc y somos unas tremendas víctimas y bueno Lupita Ferrer se quedó loca bien loca ¿entiendes? entonces bueno sigamos ahí bueno muchachos finalmente la lo que ustedes tienen que rescatar de esta primera interacción que hemos tenido es lo siguiente todo eso que experimentaron simplemente con hacerse conscientes de su respiración todo eso que experimentaron esa serenidad paz amor mucha gente me dijo luz quietud conciencia tranquilidad relajación total pensamientos desaparecieron etc vacío ¿qué tal si ahora nos hacemos unos 10 o 15 minutitos conscientes de nuestra respiración antes de sentarnos a analizar porque mientras más oxígeno haya aquí y esto ya es algo totalmente físico ok totalmente biológico mientras más oxígeno hay aquí esto funciona mejor y si esto funciona mejor esto funciona mejor sí ok entonces los invito a observar los invito a observar los invito a que mañana no mañana hay NFP mañana no el lunes o el domingo por la noche el lunes tomen 15 minutos sí antes de sentarse en la computadora primero háganse conscientes de su respiración muchachos 15 minutos regálense 15 minutos vamos a ser más ambiciosos porque todos los que están allí quieren mejorar no solamente en el training quieren mejorar en sus vidas entonces vamos a invitarlos a que lo hagan al despertar apenas abren sus ojos tómense unos 10 minutos para hacer este ejercicio de respiración consciente simple vamos a ir en las próximas ediciones de estos encuentros cada vez incrementando y haciendo en la medida si les gustaron eso sí si esto no les gustó pues nada finito pero si les gustó vamos a seguir en otras ediciones yendo a más a más a ejercicios un poco más profundos este es como el ABC esto es el kinder esto es meditación for dummies sí ok meditación 101 sí sí 1.1 entonces vamos muchachos a hacernos conscientes de nuestra respiración cómo entra el aire yo por lo menos tengo gracias al universo tengo el don de visualizar súper bien las cosas y yo me imagino cómo yo tomo prana mucho aire ok y pasa por acá atrás se une con mi garganta baja hasta mis pulmones luego simplemente sale todo en un solo movimiento fluido sincrónico sincrónico y yo soy el que tiene el control yo soy el que tiene el control de ese movimiento decido que entre el aire y la cantidad cuánto tiempo lo quiero retener acá y cuánto cuánto de eso quiero que salga sí y es muy importante quizás una una cosa que a mí me ha ayudado maestro si me permiten también claro eh eh quizás es mi aporte a esto es alargar la exhalación tratar literalmente de exagerar la exhalación porque eso realmente me permite a mí saber que estoy botando todo y que no me está quedando nada de aire turbio en mi sistema si no tengo aire turbio si no tengo aire bueno de buena calidad esto funciona mejor y esto funciona mejor ¿sí? ok muchachos hagan las técnicas tienen ya esta primera técnica de obviamente la respiración hacernos consciente de nuestra respiración la respiración circular practícanlo esta semana ok y si les gustó esto déjenos un comentario en una historia en nuestras redes sociales en nuestro instagram ok arroba meditación activa mi maestro acá tachi y arroba iamcapiofisha y también háganos eso háganos saber qué son no a qué se dedican qué son y si no sabes qué son al menos dinos algo que nunca se me va a olvidar de ti algunas preguntas ahorita para cerrar si tienen algunas preguntas por ahí mientras yo les comento y les doy mi ejercicio yo soy Capi me llaman Capi ok porque mi nombre es Carlos Pinochet C-A-P-I no por Capitán ni nada sino por ese juego de palabras ok y algo que nunca se te puede olvidar de mí es que me encanta la nieve o sea mal mal me encanta la nieve soy feliz si yo existiera un lugar donde 365 días del año yo pudiera estar en la montaña así metido en la nieve me fascina la nieve es algo que nunca se te puede olvidar de mí ok otra cosa que no se te puede olvidar de mí que creo que está como ahí a la par de la nieve es que no soy capaz de decirle que no una persona que verdaderamente necesite mi ayuda ojo si necesitas una ayuda real ok algo que yo sé que te va a ayudar algo que yo siento que te va a ayudar no que agarres y me digas Capi por favor no sé necesito un millón de dólares pero bueno yo también ok o necesito que que tradees por mí necesito que tradees por mí eso me lo piden demasiado y yo prefiero literalmente diez mil veces enseñarte porque el día que yo no esté tú no puedes desperdiarte de mí ok eso ese tipo de ayuda a mí me encanta ayudar a las personas ok entonces vamos a ver este algunas algunas preguntas que tenemos acá bueno comentarios verro bro yo estoy leyendo y anotando mi primera vez me encantó me gustó muchísimo por más clases como esta vuelve pronto Tachi del Mar para cuando la segunda sesión bueno la semana que viene semana próxima si la próxima demasiado esto otro nivel gracias por la iniciativa gracias Capi amado maestro gracias a ti Victoria gracias por mil gracias Samuel Emanuel mi Capi tu Capi nuestro Capi amo hacer trading es mi pasión excelente excelente clase única gracias por la clase el color negro de la vestimenta porque el color negro de la vestimenta yo porque yo me he visto de negro todos los días porque el es Capi y el es Copi también el es Capi no yo me he visto de negro siempre no sé es algo que he tenido desde hace muchos años ok de hecho lo he puesto en mi Instagram y que a veces paso media hora revisando cual polera cual franela negra me voy a poner ok ok pero él si tiene un motivo espiritual de por qué serista de negro y bueno si bueno en el linaje que represento pues cuando hacemos votos hay dos hay tres tipos de maestro pero para esto me encantaría explicarle tienes una cuerdita por aquí no la tenemos verdad no importa no importa imaginemos que yo tengo aquí en mi mano una cuerda excelente un cable un cable imaginemos que si lo pueden ver porque como puede ir de negro aquí si lo pueden ver ok imaginen esta cuerda nosotros en esta enseñanza hablamos precisamente de la no dualidad de la no separación de que somos una sola cosa una sola conciencia y precisamente como es la enseñanza del uno de la no dualidad es ver el universo entero la existencia misma la conciencia misma el todo como una sola entidad entonces todo lo que nosotros percibimos como bueno o malo son extremos son precisamente creaciones de una mente dual de una mente separatista de una mente que no está en la conciencia anclada en la conciencia absoluta y mientras nosotros estamos en esta existencia humana nosotros todos lo experimentamos por contraste bueno malo triste alegre bonito o feo y nuestra mente se va llenando de juicios de valores juicios de etiquetas que le ponemos a todas las cosas y finalmente no nos damos cuenta que la existencia en realidad universal es un solo aspecto con dos extremos entonces esto es física cuántica si yo física elemental si yo empujo con mi mano derecha un poco más hacia allá pues mira se arrastra este brazo se arrastra este otro brazo y si yo empujo hacia acá también se pierde el equilibrio para que esto se pueda mantener en tensión absoluta y no se achinchorree ambas manos deben tener la misma tensión ¿si? entonces así mismo es el universo el universo se mantiene en equilibrio por tres fuerzas universales fundamentales que les llamamos gunas g-u-n-a es gunas y las gunas representan precisamente estas tres fuerzas poderosísimas que rigen a todo el universo un extremo vendría siendo la guna blanca otra la guna negra y hay una tercera guna una tercera fuerza que casi nadie es capaz de percibir y de darse cuenta porque en este mundo dual todo es extremo todo es blanco negro oscuridad luz etc y son como vuelvo y repito el mismo extremo pero en el medio justo en el medio donde hay más tensión entre las dos puntas hay una tercera fuerza y a esa tercera fuerza pues le llamamos la guna roja ¿verdad? entonces cuando hacemos votos y en casi todas las enseñanzas antiguas pues existen tres tipos de monjes monjes no entendidos como monjes que están viviendo únicamente en el monasterio yo soy como dicen algunos de mis alumnos un monje urbano es decir yo pues tengo una vida humana como cualquier otro solo que estoy abocado y al 100% ya metido de cabeza pues en la enseñanza y en experimentar a mí en mí mismo también todas estas técnicas antes de ofrecerlas a otros y simplemente la única diferencia entre mi persona y muchos de los que ustedes están en este momento allí compartiendo con nosotros es que ya yo asumí un compromiso total de ser responsable de mi felicidad y de además destruir la ignorancia en mí mismo de lo que soy y ayudar a otros a destruir la ignorancia de sí mismos entonces laguna blanca representa pureza alegría gozo paz y laguna roja por cierto este maestro que está aquí es amor incondicional amor infinito compasión infinita y el negro que por ejemplo este otro maestro también porta simboliza porque no es más que un símbolo vibracional un recordatorio de en qué frecuencia estás vibrando aunque todos los seres humanos tenemos estas tres fuerzas porque todo no es que hay separación vuelvo y les repito es parte del todo solo que siempre hay una una que vibra más o que está en tu en tu frecuencia más acentuadamente más expresada entonces en mí se expresa laguna negra que laguna negra representa a los antiguos monjes los primeros monjes que vivían en cuevas y ellos eran los custodios o los guardianes del conocimiento la sabiduría ancestral y además eran como eruditos grandes sabios y de allí viene la frecuencia oscura que entendemos a veces como maligna pero en realidad la frecuencia de laguna oscura o laguna negra es la sabiduría de la compasión pero también es la destrucción de la ignorancia en mí mismo y en todos los demás seres o sea he hecho votos para mantenerme vigilante de aunque estoy en gozo estoy en alegría en compasión hacia todos los demás no titubear ni un instante en destruir en mantenerme observando en destruir cualquier raíz cualquier surco que pueda emerger de alejarme de la verdad absoluta de la divinidad entonces yo me mantengo en vigilancia de estos votos y también mantengo el firme propósito de llevar a otros por ese mismo sendero de destruir su propia ignorancia eso es lo que significa mi vestimenta negro bueno excelente muchachos gracias a todos ustedes por conectarse gracias a aquellos que pudieron hacerlo hasta tan tarde también ok yo creo que el próximo lo hacemos más temprano sí también lo hace un poco unas dos horas antes o ocho de la noche ocho y media ocho y media hora de Venezuela ocho y media para que sea más más tranquilo para todos los demás y muchachos tienen su tarea ok a practicar con esa nueva técnica que nos entregó aquí el maestro Tachi 10-15 minutos antes de sentarnos ahí en en los gráficos o al momento de despertarnos yo porque desde que me despierto estoy literalmente viendo el mercado ok pero tienen esa tarea muchachos y después me cuentan después nos cuentan cómo les fue con esto ok yo soy Capi I'm Capificial Meditación Activa Tachi ok estamos para servir y nos vemos la próxima semana bye bye nada más bendiciones infinitas y a a a a a Gracias por ver el video.